De esta fecha, su público recibiéndolo. No, como dice Diego siempre, no vamos a entrar pasivo, tenemos que entrar un poquito pastado de vuelta. Y la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota y jugándola cuando nos toca tenerla. Vamos a sacar, vamos a sacar. Aquí habló con la Pablito Morán, el caudillo de este tipo. Señoras y señores, ya está Colón en la cancha. Precisamente Morán reaparece esta noche y lo recibe así su gente. ¡Era hora, eh! Que aparezca Colón, ya está River desde hace largos minutos. Mirá que bandera. ¡Qué grande! Debajo del tablero electrónico. Todo dispuesto, Coneja, arranquemos. El mejor árbitro del fútbol argentino hoy. Que va a pitar. Pongo ya el cronómetro que me regalaste, Fabri. Ok, a ver. Tiró el algodoncito. Cariñano, tocaba para hacer maté en el pelotazo de Morán. Señoras y señores, empezamos a compartir junto a todos ustedes, River y Colón. Un ali. Por acá estaba marcando el chino Garcés. El pelotazo de Garcés. La viene recibiendo ya Delgado. La cambió toda Delgado para Graff. Pegaba el grito y dominaba con eso. Ya partió el pelotazo. Va Kavenag y lo está cruzando Morán. Lo estaba tomando con el brazo izquierdo Morán. No vio más de Tassi. Y es tiro libre. Será para River. No, digo que no, me pareció. O sea, como era. Hasta Morán se paró, te digo. Rojas. Zapata. Cambiaso. El lateral será para Colón. El Chacho Caudet. La viene bajando el Cuchu. Acaba el Cuchu Cambiaso. Dale Sandro se juntó con Cambiaso. Llega a toda velocidad el Chacho Caudet. Abajo va con Delgado. Ganó el Paraguayo. Por eso el lateral será para River. Marca Valdás. Y salió con todo River. Salió a buscar decididamente la diferencia en los primeros minutos del partido. Orteguita. Pasó en T3. Tocando gol. Sublazo de Alessandro. Calián. Y Rizal. Y Rizal que espectacular en estos tiempos. Bueno, no pasó nada. Leo. ¿Qué le pasa? Se coja. Se saltó la pelota. Leo Díaz. La va a buscar Cabenagui. ¿Qué quiere que haga? ¿Se lo aplauda? No se entiende lo de Leo Díaz. Una reacción absolutamente injustificada. Piccoli. Quizá lo haya golpeado Cabenagui a Leo Díaz. Si lo golpeas involuntariamente va a buscar la pelota. Por supuesto. No, no. Yo por él. Qué linda corbata que tiene Ramón Díaz. Sí. Los dibujos me gusta. ¿A vos? Sí. Muy bien. Qué sabroso. El chino Garcés. Rojas. De lateral a lateral. Hasta acá llegó el burrito Ortega para escapar a la marca de Toledo. Antes que aquí otra vez para Rojas. Alarga la pelota para el Cuchu. Rojas. En el fondo va a salir de Michely. Le da alguna indicación el chino Garcés. Lo viene buscando a D'Alessandro. Con él. Arriba de él. Iba pero no podía un ali. Lo buscó bien Ortega. Viene para D'Alessandro. Va el cabezón para Orteguita. Orteguita para Panamá. Y el gol. Panamá y el gol. Panamá y el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¿Alguna vez se tenía que cortar? ¿Tiene? Con todas y que no mojaban. Gana River. 12 minutos del primer tiempo. 1 a 0. Otra vez y otra vez. La hora del goleador. Fernando Cabenagui. Decíamos que River en una tromba. Marca mal Colón. Ortega le pone la pelota. Entre las piernas de Toledo a Cabenagui. Cabenagui recibe. De frente al arco. Para su perfil derecho. Gran asistencia de Ortega. Fíjate cómo le pega Cabenagui. Tres dedos. Y la pone allá. Junto al palo. Al que no puede llegar Leo Díaz. Le cruza el remate. Un gol de una gran calidad. En la habilitación de Ortega. Y en la definición del pibe Cabenagui. Que suma 9 en este torneo. Hubo 6 dedos. Sí, en realidad. 6 de Ortega y 3 de Cabenagui. 3 de Ortega y 3 de Cabenagui. Sí, señor. 25 minutos se van a cumplir. Castaño y Suárez que se la deja a Toledo. Se adelanta Colón ahora. Espera con mucha gente a River. Solamente arriba está el burrito Ortega. Le hizo correr Graff. Llegaba por allá Sermaten. Delgado. Otra vez Toledo. Tiene la pelota a Colón. Pero le cuesta progresar. Llegar al área de River. Castaño Suárez de primera para Piccoli. Va a buscar la devolución. Lo está esperando Cambiazo. Por eso ya viene jugando para que reciba Sermaten. Viene para Delgado. Zurda y al arco. Zurda y al arco. Delgado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Decolón! Lo dejan al uruguayo. Y te la manda a guardar. Rebotón un hombre de River. Descolocó a comienzo. Yo se lo doy a Javier La Cabra Delgado. Está en 1-1. River y Colón. Y yo también se lo doy a Delgado. Porque es el hombre de Colón el que patea el arco. La pelota se desvía, es cierto. Y termina cayéndole por detrás. La pelota se desvía a Demi Kellis. Por eso Comiso no puede llegar. Es el gol de Colón para establecer este empate. Allí está el número 26. La pelota le pega en el pie. Y se mete por arriba de Comiso para establecer un resultado injusto. River es mucho más que Colón. Hay que decir que llama la atención que River no lo tape a Delgado. Como vos marcabas en el relato. Avanzó varios metros solo. Sin que ningún hombre se decidiera a cubrirlo. Pero justamente al hombre que mejor le pega la pelota en el partido. Javier Delgado. Viene devolviendo un ale. Está aguantando Delgado. Pasó bien La Cabra con Caño incluido. La picó otra vez. Por acá está llegando para frenarse Graff. Ahora es el chino Garce. Mostrando Colón que tiene apetito ofensivo también. Que no se indigestó solamente con un gol. Que busca dentro de lo posible, en la medida de lo que puede. Sin descuidar su retaguardia. El segundo tanto. Ya está instalado en el área Poblito Morán. Como tiene que ser cada vez que hay una pelota parada. Para pegarle el zurdo a Sermatén. Cuatro jugadores mete Colón en el área de River. El centro de Sermatén. Se prepara Morán. Morán. Comiso. Bajo mil carteles de River. Quiere salir rápido con Ortega. Se dio cuenta Delgado. Otra vez para Sermatén. Estaba atento en la marca de Ortega. Ahí está la cabra. Pasó Cristian. Sigue Sermatén. Espera Cariñano. Espera Graff. Cariñano. La tocaste Comiso. Porque si la tocaste fue la tajada bárbara. Si la tocó. No fue demasiado bueno el cabezazo de Cariñano. Comiso quiere rápidamente. ¿Ves? El cabezazo de Cariñano. Casi con la oreja derecha. Comiso se tira. La pelota pica. Le da al arquero. Rosa. No entraba de todos modos. Ya salió desde el fondo roja. Ya la tiene D'Alessandro. Jugando con el cuchu cambiazo. Se acerca cambiazo. Cambiazo. Eso es lo que pedía. Que le peguen desde afuera. Tiro de esquina. Rosó la pelota en Piccoli. Un buen intento de cambiazo. La pelota se desvía en un defensor. Otra vez. En Morán. No más. D'Alessandro que lo hace rápido para Ortega. Que va a buscar el arco. En bolsa. Muy bien Leo Díaz. Parece que no se escucharon. ¿Viste? Sí, claro. Que hay que patear. Patear. Leo Díaz. Ahora Leo Díaz le pegó de punta. Y no había nadie de Colón. Todo Colón estaba defendiendo en ese tiro de esquina. Por eso le cayó a Roca que jugó con el chino Garcés. Y alarga para el chacho Caudet. Está utilizando este primer tiempo. Están uno a uno. River y Colón. Cabenagui. De atrás fue Toledo. Delgado que la tira larga. Va Graff. Está entre Demichelis y Garcés. Ganó bien el pibe de Demichelis. Jugando con comiso. Está que viene para Garcés. Esa me parece que es la posición de Demichelis. Es posible. Y no era en medio campo. Es posible. O sobre el lateral. Está jugando en el medio, ¿no? Sí, pero allí libre, atrás. Sí, sí. Un minuto más se está agregando a este primer tiempo. Valdazzi, el árbitro del partido. Bueno, muchas gracias, estimado y querido Martínez. Ya que te tengo, ¿quiénes son los suplentes de Colón? Después estoy con Hermi. Irigoitia, Bontemps, Solana, Cabatorta y Marcelo Otero. En River, Hermi. Hermán Lux, Matías Lecky, Claudio Usain, Juan Pablo Raponi y Maxi López. ¿Cómo están, mamá Graciela? Bien, por suerte. Muy bien. ¿Estamos ayer en la terra hoy? Sí. Dale Santro. Tocando para Cambiasso. Viene otra vez para Andrés. Por allá está Caudet. Por el medio, Cavenagui. Tiene varias opciones. Prefirió la de Cambiasso. Cavenagui ahora. Esta vez no lo persiguió en la marca Toledo. Qué bien que entró el Chacho para el segundo. Lo corta el Chacho. Brillante, espectacular. La tapada de Río Díaz. Apareció como un fantasma. Solito el Chacho Caudet. Dale. Y sigue River en ataque. Dominando la pelota y amagando Orteguita. Señoras y señores. El señor Valdasi cuando recibía el rebote Andrés D'Alessandro anuncia que ha finalizado este primer tiempo. Ese es el pase de Cavenagui. No por ser repetida la jugada, deja de ser efectiva. Nadie lo marca a Caudet que no le entra bien a la pelota. Por eso Leo Díaz con el cuerpo. De zurda le pega a Caudet. Con el cuerpo decía el arquero de Colón. Evita el segundo gol. Y Colón se ahorra un buen susto en el momento final del primer tiempo. La Coneja Valdasi de buen arbitraje anuncia que aquí en el Monumental están igualando al término de este buen primer tiempo. River y Colón. Uno a uno. Cavenagui para River. La cabra delgado igualó para Colón. Cavenagui. Cavenagui. La Coneja Valdasi. ¡Gracias! 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 Producción de Eduardo González Rouco, los lunes a las 23 en Texas Sports. Producción de Eduardo González. Producción de Eduardo González. Oribert va a apretar el acelerador, va a haber muchos goles y una definición en favor de un campeón que obviamente dejaría el sello de Ramón Angel Díaz. Están igualando River y Colón uno a uno ¿De qué se reirá? Graf, ¿no? De algo que le dice la Conejo a Valdés Va a arrancar la segunda etapa Empezamos a vivir el segundo tiempo de este partido Que le va a poner fin a la décima tercera fecha del campeonato Fernando Cabenagui Se la tocaba a D'Alessandro Ya están jugando River y Colón El chino García y la cambia para Rojas Cambios en River no ven En Colón tampoco Martínez Zapata que jugaba, no podía D'Alessandro Otra vez Martín Perdón, Martín es el niño Acá estaba el Cuchu La viene jugando Viene tocando esa pelota a Cabenagui Viene para D'Alessandro No llegó el chacho Cove El que se mira a toda velocidad es García Robó bien Sermatén Juega con Cariñano que está con Demichelis y Rojas Pasó Sermatén Pero le tiró a un ladrillo Cariñano, ¿no? Mucho más rápido Rojas Ahora Comiso Que toma Envión para pegarle a la pelota Ya la bajó Zapata Y a propósito de Arqueros Hoy en reserva volvió después de seis meses Se había lesionado el 2 de octubre Costanzo El chacho Coudet Nominando el chacho Viene para Orteguita Escapando la marca de Toledo Se frena Ortega Buen quiebre Otra vez para el chacho Lo toca Cabenagui Gol de Cabenagui de Suda Cabenagui, gol Gol de River Volvió una noche No le esperaban Es Fernandito Cabenagui Goleador del campeonato con Lujampi Ahora gana River 2 a 1 a Colón Otra vez Cabenagui Cabenagui por dos Casi ni pudo acomodarse Colón en la cancha Que River sacudió la jugada Ortega Cabenagui Coudet Cabenagui Una pared en velocidad Le quedó la pelota para la zurda Este es el pase de Ortega Las espaldas de la defensa Cabenagui la toca con el empeine Coudet se la devuelve de la misma forma Y Cabenagui le pega a Bárbaro Al medio del arco Cuando uno a lo mejor imaginaba Que la pelota iba más lejos La pelota pasa entre las piernas Del arquero Leo Díaz Y el gol de River Para poner justicia en el resultado Emichelis Le botón Cariñano García que le dice Llego yo El pelotazo del chino Bajándola Unali Ante la presencia de Ortega Ya jugó con Delgado Zafo Delgado De la marca del edema Pero hay fracciones de atrás Por eso ya va a acomodar El uruguayo Delgado Lo deja ser Matén Están esperando que llegue A buscar esa pelota Castaño Suárez Esta vez se quedó Morán Va el paraguayo Toledo Para entrarle Zafo Delgado Que está esperando que lleguen más jugadores De su equipo al área de River Se les espera gritando Ramón Díaz Allí lo vemos a Cariñano Ya viene el centro pasadito La venía bajando el chino ¡Misarro! ¡Qué carajo! Epa, qué alarido Y se enoja porque cabecen con facilidad En el área de River Claro, dos cabezazos en el área de River En este caso no fue gol Porque Comiso estaba atento Y porque Toledo No pudo enviar la pelota hacia un costado El cucho para Adelizalde En el mano a mano con Peitoli Lo viene buscando Ortega Que está habilitado River gol Tú puedes Ortega Ortega está golazo ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol Fabri ¿Qué digo gol? Le contra golazo Le rompió el arco Ortega y Talio Díaz River 3 Colón 1 6 minutos de segundo tiempo ¿Me apresura si digo Partido liquidado? Yo creería que no Porque Colón está dando Demasiadas ventajas en el fondo Vamos a ver si Ortega Estaba habilitado D'Alessandro Le pone un pase preciso Y precioso Con zurda Ortega domina Leo Díaz No le sale Y le pone la pelota a Ortega Arriba en el ángulo Lenta reacción del arquero En este caso Allí está el gol Muy bien definido Por el jugador de River Vamos a ver la posición De Ortega Cuando parte el pase Parecen estar en la misma línea Morant y Ortega Esa es la sensación que da De todos modos Es una jugada para la polémica Después Ortega Bárbaro Ubica la pelota Entre el poste más cercano Y el travesaño Y el gol Se dio todo Cabenagui hizo dos Ortega hizo uno Entre los dos Habían marcado 15 goles En las primeras Cuatro fechas Aparte estaba mirando La posición de Morant Ortega Viste que estaba mirando Mirando Recibe la pelota Cariñal Otra vez Delgado Alarco ¡Oh! ¡Vijante! ¡Fenomenal! ¡Atajada de cabezo! ¿Por qué tiene? ¡Un cañón en la surda El uruguayo! Algo así Recibió otra vez La pelota fuera del área Y aprovechó Y hace lo que Mejor hace Y lo que más le gusta Demasiado recto El pibes Eso sí Muy bien comido La baja Castaño Suárez La juega Castaño Suárez Rebostaba la pelota En Zapata Le va a caer el adhesma Lo deja Sin embargo a Demichelli Trabó Demichelli Le pone el brazo Le metió a falta De cualquier manera Le gana la posición Demichelli Que va abajo Quitó Demichelli Pero con infracción Se la tiró libre Para Colón Y además lo van a conectar El jugador de River Al número 26 Y se calentó Porque le puso El brazo en la cara Me parece Acá si te calentás Perdés Y va Colón al área Se genera una acción Con pelota detenida La acomodó Delgado Gaba Torta Espera el rebote Están esperando Que lleguen Toledo y Morán Tiene la gran chance Colón y por arriba Veremos si la sabe Aprovechar El centro de Delgado Cabezazo De Castaño Suárez Gol 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 De Colón Si que la supo aprovechar Llegó Castaño Suárez 23 minutos 40 segundos Como se pone el partido River 3 Colón 2 Vamos a compartir la acción Mirá de donde vino esto De una infracción De De Miquel Hice una tarjeta amarilla El centro de Delgado Allí va Castaño Suárez Que alcanza a peinar la pelota Comiso no responde Y el partido está 2-3 Y el susto Que se apodera De algunos hinchas de River Otros están confiados La pelota entra Por el medio del arco Hacía rato Que a River No le marcaban dos goles ¿No? El que la perió Fue Castaño Suárez D'Alessandro Recuperando para River Y largándola Viene para Orteguita Se va a frenar Orteguita Lo juntó Para Maru Jotero Junto a Castaño Suárez Jugó para L'Elema L'Elema Viene para D'Alessandro Tendrá que tocar Para que no se la roben Por eso ya jugó con Ortega Amaga frente a Piccoli Lo dejó de salir a lo a Piccoli Otro enganche más Y sigue Orteguita Buscando con este cambio A Cusahí Cusahí se acomoda Enganchó para la azul A Cusahí ¡Vamos! ¡Qué una mirada! ¿No? No es frecuente Ver a Claudio Cusahí En este tipo de acciones Un muy buen pase De su compañero De Ortega Llega Unali Engancha De largo el defensor Era Delgado Y el tiro de Zurda Que se va arriba Cambió eso con Zapata Finalmente Zapata Le quedó a Rojas Ya levantó Rojas Ya la bajó Morán No puede Ortega Pasó Morán Con mucha potencia Tocó para Delgado Que le vuelve mal Pero había falta Lo estaban desacomodando A Morán Bien por Valdás Y había sido Calessandro Termina complicado No sufriendo Pero complicado Es cierto Sin demasiadas situaciones En contra Pero aguantando El esfuerzo que hace Colón Morán que la cambia Un Ali que la juega Hasta aquí llegó Gaba Torta La pisó Gaba Torta Ante la presencia Del cucho y cambiazo Y también de Jussain El chino García Regaló la pelota Gaba Torta De Ledesma Para D'Alessandro Ortega Que no se quiere poner En posición adelantada Habilitado Orteguita Maxi López Va por el medio Sigue Orteguita Se frenó Orteguita La tocó para D'Alessandro Llega la surga De Toledo Y evitó el tiro De esquina Lo que pasa Es que quiso evitar El córner No No hubo intención De tomar La brecha Alessandro Tocando para Cavenaghi Orteguita Habilitado Partido súper liquidado Orteguita ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol de River! Sí, Orteguita Levantá los brazos Que todos te quieren abrazar Hasta yo tengo ganas Definición impecable Y como dije anteriormente Partido súper liquidado River 4 Colón 2 No quería ser menos que Cavenaghi Orteguita Claro, dos goles cada uno Iba uno Iba el otro Ortega apareció Totalmente solo Ahí está Recibiendo el pase De D'Alessandro Ortega se acomoda No puede llegar Morán Cruza el derechazo Muy fuerte Potente, potente Con mucha puntería Mucha precisión Leo Díaz no puede hacer nada Y River se saca de encima Una espina Porque Colón le había ganado En la primera rueda Era en la apertura Lo había dejado Mal A tal punto que el campeón Fue Racing Y ahora Consigue ganar Y mantener la diferencia Ante Boca y Gimnasia De tres puntos La viene bajando Muy bien ahora Al Chino García No puede Levesma Ante la presencia Ahora a toda velocidad Dominando Otero Otero A verlo por el bar ¿Por qué no? Allí estaba Dominando la pelota Solana Arca Rojas Señoras y señores Ganó River No hace su único puntero Y ha ganado Cuatro a dos A Colón Con dos goles De Cavenagui Dos de Ortega Una de las figuras De la cancha Castaño, Suárez Y Delgado Los goles para Colón Un correcto arbitraje Del señor Héctor Valdasi Si el fútbol Corre por tus venas Entonces Llevas el fútbol Guaraní en la sangre Fecha tras fecha Te mostramos goles Notas Y lo más destacado De uno de los certámenes Más fuertes de Latinoamérica Fútbol Guaraní Los lunes a la medianoche En Texaco Si te digo que existe Un programa de fútbol Que supera todos los límites Cree Fútbol por dos Hacemos poco En todas las ligas Latinoamericanas Y de lunes a jueves Te mostramos Todos los goles Notas E informes Desde cada rincón Fútbol por dos Con la conducción De Jorge Marinelli Y José Montesano De lunes a jueves A las 23.30 En Teis Eports Un todoterreno Que no anda en 4x4 Torneo Nacional Instituto Clarense Lunes 21 horas Todo por el ascenso En Teis Eports A no perderse las joyas Del archivo Que hemos rescatado Para todos ustedes Nos vamos a meter En el histórico Torneo Metropolitano De 1981 El único Torneo Que Diego Armando Maradona Ganara Con la camiseta de Boca Y obviamente también El primero Que jugara Lo cierto Es que Boca Tenía como rival Más cercano A un inusual ferro Dirigido por Carlos Timoteo Grigol Que se había hecho cargo Del equipo En 1980 Que se había desprendido De algunos de los nombres Más importantes E históricos De aquel equipo Como el de La Chancha Arregui Seguía en cancha Su hermano Carlos El volante por derecha Empezaba a aparecer Tenuemente Alberto José Márcico A pesar de que no era titular En aquel espectacular equipo Que tuviera El equipo de Caballito Concretamente en 1981 Lo cierto es que nosotros Vamos a estar metiéndonos En el partido Que Boca Tenía frente a Platense Ya con la segunda ronda Bastante desandada Y con el final del campeonato Muy cerca Diego Armando Maradona Va a jugar un partido Inolvidable Va a marcar dos goles Es uno Los temas a tener en cuenta Otro Es que El acompañante habitual De Perotti Uno de los delanteros En Boca Era Osvaldo Salvador Escudero El Pichi Sin embargo En este partido A Brindisi y Maradona Más Perotti Se le iba a sumar Un símbolo de River Carlos Manuel Morete Que con la camiseta de Boca Hizo poquitos goles Y tuvo un paso Verdaderamente intrascendente En su rica trayectoria Del lado de Platense Un equipo Al que le había ido Muy bien En el torneo Metropolitano De 1980 Que mantenía la base Con Carlos Biasuto En el arco Con algunos nombres Inolvidables Como el de Babi Cortés Y el paraguayo Oriberto Correa En la defensa Y con otros En la mitad de la cancha Como Grimoldi Y Magaláez Que también Formaban parte De aquel equipo De 1980 A no perderse Esta historia La imagen Tal vez no es la mejor Pero el recuerdo Bien lo vale Perotti Córdoba Perotti Buscando Maradona Cerca hasta Brindisi Ahí está Maradona Arrancando Otra vez le pegó Maradona El arquero Sorpresivo remate Todo el mundo Esperaba el toque corto Para Brindisi Para después descargar En la entrada De Maradona A la pared Y Maradona Que sorprende Buscando el palo izquierdo Del arquero Que reaccionó Rápidamente Llegando Córdoba Le pegó Córdoba Maradona Gol Gol De Boca Maradona Boca Juniors Uno Platense Cero Diego Armando Maradona Hay protesta De los hombres De Platense Apareció Solo Maradona Allí Muy solo Maradona Delante del arquero Nos pareció Posición adelantada Del jugador De Boca Juniors Llegando Alves